Ya. A ver, queridos niños. El tema es clasificación de fracciones. Escuchen, por favor, escuchen. Para poder clasificar, necesito, a ver, hijito, ya, ahora sí no voy a permitir que interrumpan, ¿ya? Por favorcito. Necesito tener en cuenta a, a la unidad, a la unidad, ¿ya? ¿Qué significa la unidad? Es cuando está entero, no está roto, no está fraccionado. Fracción significa romper en partes. A ver, escuchen. Hay dos tipos de fracciones, los que son menor a uno y mayor a uno. ¿Cómo es eso, profesor? Te voy a explicar. Por ejemplo, voy a hacer uno que sea menor a uno. Voy a hacer, a ver, dos quintos. Este es menor a uno que ahorita te voy a demostrar. Y el mayor a uno voy a hacer que sea siete cuartos. Ya. ¿Cómo se diferencia? Escúchame. Un ratito, papito, te van a matar si hablas. Escúchame. Si el número de arriba es menor, fíjate. Si el número de arriba es menor, significa que es menor que uno. Así de fácil. Si el número de arriba es mayor, ya. Pero mayor a quién? Un ratito. No te, no te, no te traumes, ya. Mira. Claro, al denominador. Mira. Si el de arriba es menor que el número de abajo, es menor que uno. Si el número de arriba es mayor que el número de abajo, es mayor que uno. A ver, te voy a explicar. Escúchame, por favor, ¿ya? Un ratito. Un ratito, hijito. Después van a copiar. Un ratito, un ratito. Después van a copiar. Un ratito. Mira, mira, mira. El cuadrado, el rectángulo que tengo aquí, el denominador. Un ratito, atiende, por favor, hijito, lindo, precioso. Este número de abajo se llama denominador. Indica en cuántas partes voy a cortar, voy a romper. En cuántas partes voy a romper aquí. En cinco. Entonces lo voy a hacer en cinco. Mira, fíjate. Uno. Atento, por favor. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Ya. El número de arriba, mi querido estudiante, indica en cuántas partes voy a pintar. Dos. Entonces yo voy a pintar dos partes. Lo que estoy pintando de anaranjadito es la fracción de dos tercios. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Lo que estoy pintando de anaranjadito es la fracción de dos tercios. Ya. Pregunto. Aquí te vas a dar cuenta lo que hemos hablado al inicio. Ese dos tercios. La unidad es todo completo. Pues ve, la unidad es lo de rojo. Todo completo. Lo que está pintado es más pequeño que la unidad. Sí. Por eso es una fracción menor que la unidad. Te iba diciendo eso. ¿Te acuerdas? Ahora voy a hacer la fracción siete cuartos. Escúchame, por favorcito. Mira, aquí vas a descubrir algo interesante. Escúchame. Mira, mira. Para empezar, el rectángulo lo tengo que partir. ¿En cuántas partes? Tres. En cuatro. Ya, lo voy a partir en cuatro. Mucha atención, por favor. Uno. Mucha atención. Dos. Ahí está. En cuatro. Y aquí ocurre algo interesante. Mira, escúchame. ¿Cuántas partes tengo que pintar? Tienes. ¿Y qué pasa? Te falta. Mira, fíjate. Aquí pintas. Hasta ahí cuántos estás pintando. Hasta ahí cuántos has pintado. Te falta porque tú tienes que pintar siete. Siete. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pasar a otro. Pasar a otro rectángulo. ¿Ok? Claro, de cuartos también. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Silencio, silencio. Pasar a otro rectángulo que también esté dividido en cuartos. Por favor, mucha atención, niños. Mira, fíjate. Ey, ey, ey. No te distraigas, hijito. ¿Cuántos habías pintado? Cuatro. Te falta tres. Entonces, aquí tendríamos. Hasta ahí ya hemos pintado. Ahora, mira lo que va a salir. Escúchame. Esto de aquí está formando un entero. Está formando la unidad. Mira lo que va a salir. Mira lo que te va a salir. Préstame atención. Esto de aquí está formando un una unidad. Y aquí, ¿qué fracción habrá? Aquí, ¿qué fracción? Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tú sí sabes, señorita. Entonces, este siete cuartos en realidad es un entero y tres cuartos. Ahora, ¿esta fracción es más grande o es menor que la unidad? Más grande. Más grande porque se pasa de una unidad. Entonces, cuando la fracción, y como al inicio te había indicado, querido niño, ¿cómo sabes que es menor que la unidad? Cuando el número de arriba es menor. ¿Cómo sabes? Sí, sí, te escucho. Se intercambian. Claro, se intercambian. Cuando el número de arriba es mayor, es mayor que la unidad. Ahora, profesor, está bacán, está bonito, pero ¿cómo se llaman? Correcto. Cuando es menor, se llama fracción impropia. Creo que me estoy palteando. Propia, perdón, casi me dicen toda la vida. Es fracción propia. Y cuando es mayor es impropia. Ahora, una cosa más, impropia, ¿ya? Ahora, una cosa más, hijitos, ya para terminar lo que estamos explicando. Mira, 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 solo una cosa. Esta respuesta recibe el nombre de número mixto. Esta respuesta recibe el nombre de número mixto. Mixto. Ya. ¿Por qué será número mixto? A ver, ¿alguien se le ocurre? Sí. ¿Por qué? A ver. Porque son dos. Claro, te felicito. Porque son dos, un entero y una fracción. Por eso es mixto. Porque es un entero y una fracción. Por eso es mixto. Hasta ahí la teoría. Hasta ahí, Iván. Ya. Ahora la grabación, por favor. Vamos a empezar, ¿ya? Atentos. Atentos. Ya no, ya no. Ya no, amigos. Ya no. A ver. Pinta la región que representa cada fracción y marca con una X la alternativa correcta. Vamos a trabajar. Atentos, por favor. Miren, empezamos por aquí. Un ratito, un ratito. Te van a matar si a los papás. Atentos, atentos. Ya. A ver. Acá está indicando que voy a, que la fracción se ha roto en ocho. Y es cierto, acá hay ocho. De los ocho, ¿cuántos voy a pintar? Siete. Entonces pintamos siete. Escúchame. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Te pregunto, ¿es mayor que la unidad? Es menor que uno. Entonces aquí vas a marcar que es menor que uno. Así de fácil. Ya. Ahora, vamos al otro. ¿En cuánto se fracciona? ¿Cuántos pintamos? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mayor que uno. Mayor que uno. Mayor que uno. Ya. Ahora, aquí, nueve sextos. ¿Cuántos pintamos? Nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mayor que uno. Así de fácil. Mayor que uno. Así de fácil. Si quieres menor que uno, no igual a uno. Ah, correcto. Gracias, Kito. Muy bien. Aquí, hey, aquí he marcado mal, ¿no? Ahí, ¿no? Ya, ya, ya. Ok, tranquilo. A ver, escribe la fracción impropia y el número mixto que corresponde a cada caso. Muy bien. A ver, atiendan, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, aquí. Hey, escúchame. ¿Cuántos enteros hay aquí? Cuatro. Cuatro. No. Tres enteros. Tres enteros. Mira. Ah, pero acá tres enteros. Me estoy palteando. Ya, acá me estoy palteando. Palteando. Acá hay tres enteros. ¿Está bien? Sí. ¿Y cuántos está pintado? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Veintisiete. Claro. Veintisiete. Entonces, aquí arriba va. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aquí. Aquí va veintisiete pintados. Y aquí abajo va ocho. Porque está partido en ocho. Está partido en ocho. Ya. Bien, campeón. Ya. Y aquí abajo iría el ocho. Y aquí arriba iría tres. Porque es tres enteros, tres octavos. Así se resuelve, ¿ya? A ver, vamos con el otro, mi querido muchachos. Aquí estamos, la parte entera. Hay un entero. A ver. ¿En cuántos triángulos está roto? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tú sí sabes. Ocho aquí y ocho aquí. Chistoso el amigo. ¿Cuánto está pintado? Once. Once. Ya. Y aquí entonces sería un entero, tres octavos. ¿Captamos la idea? Ahora sí. Está todo pintado, hay tres. Hay tres. Correcto. Ya vamos entendiendo. Aquí hay un entero. Uno, ya vamos a empezar por aquí. ¿En cuántas partes está fraccionado? En tres. ¿Cuánto está pintado? Cuatro. Cuatro. Ya. Vuelvo a copiar el tres. Y aquí entonces sería un entero y un tercio. Tercio. Ya vamos a entender. Sí. Aquí hay tres enteros. ¿En cuánto está fraccionado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Ya. ¿Y cuánto se estaría pintado? A ver. Diez. Mira. Se pincha. Diez. Cuatro. Acá hay seis. Acá hay seis. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. Ya. Veinte. Con los que veinticuatro. 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 Vuelvo a copiar seis. Entonces habría tres enteros y dos sextos. Así de fácil. Aquí. ¿Cuántos enteros hoy? Tres. Tres. ¿Cuántas fracciones? Tres. Tres. Uno, dos, tres, cuatro. Tres quintos. ¿Está bien? Sí. Tres quintos. Ya. Aquí estábamos en cinco. ¿Y qué número iría arriba? Dieciocho. Ah, esto sí nos ha hecho pensar un poquito. Vamos a avanzar, tigres. Vamos a avanzar. Escucha, escucha. Ya. Escucha, hijito lindo. Escribe en tu cuaderno estas fracciones impropias y transformalas a número mixto. Ya. Escúchame. Mira, 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 mira. Acá va a ir el catorce. Ahora, este, un entero. Ya. Si tú colocas, si tú haces dos por catorce, ¿cuánto sale? Dos por catorce. Se pasa. Entonces va a ser. Anda nomás, vuelve rápido. Un entero porque uno por catorce es catorce. ¿Cuánto le sumo para que llegue a veintisiete? Tres. 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 Entonces la respuesta va a salir así, ¿ve? Un entero trece catorceados. Ah. Ya. Mira, ¿cómo has hecho, profesor? Mira, mi secreto es este. Mi secreto es este. Mira. Que aquí yo recuerdo que esto se multiplica. Y esto se suma para que sea. Con eso lo he resuelto. Con eso lo he resuelto. Claro. A ver, vamos con el otro. A ver, con esa técnica. ¿Ya? Aquí. Recuerda que va el mismo seis. Eh, seis por seis, treinta y seis. ¿Se pasa, sí o no? Entonces será cinco, pero uno. Cinco por seis. Treinta. ¿Cuánto falta para treinta y cinco? Cinco. Ya, esa es la respuesta, pues. ¿Ve? Con esa técnica la estamos haciendo, mis tigres. ¿Qué número multiplicado por seis? Me acerco a cuarenta y siete. Siete. Claro, porque seis por ocho, cuarenta y ocho. Me voy a pasar. Siete. Seis por siete. Cuarenta y ocho. ¿Cuánto me falta para cuarenta y siete? Cinco. Cinco. Listo. Murió el payaso. Ahí quedó. Ahí quedó. Ya, a ver. Muy bien. Ocho por nueve, setenta y dos. ¿Cuánto me falta por ochenta? Ocho. Ese está loco. Cinco falta. Ya. Tranquilo, baby. Tranquilo, baby. Ya. ¿Cuánto multiplico por siete para llegar a sesenta? Uno. Uno el otro. Ocho por siete. Tú sí sabes. Cincuenta y seis. Cuatro. Cuatro. Ya estás captándole el secreto. Vamos aquí. Vamos aquí. Para llegar a noventa. Ocho. Porque sería ochenta y ocho. Y falta dos. Muy bien. Tú sí sabes. Claro. Está fácil. Ya entendiste. Ya entendiste. A ver. A veintiuno, ¿cuánto multiplico para llegar a seiscientos? Ya te agarraron. Ya te agarraron. Veintiuno. Por lo que no. Ya te agarraron. Pero como somos inteligentes. Claro. Claro. Tú sí sabes. Ya. Tú sí sabes. Ya. Ya. Muy bien. Ya, ya, ya. Ya. A ver. A ver, claro. A ver, a ver, a ver. Seiscientos, claro. Entre veintiuno. ¿Estamos bien? Veintiocho. Ya. Me dice, me dice veintiocho. Ya. Me dice veintiocho, a ver, me dice veintiocho. ¿Está bien? Ya. Veintiocho. A ver, veintiocho por veintiuno. Camila. ¿Con qué tienes? A ver. Aquí lo. ¿Qué tiene que ver Camila? Camila. Está muerta. Ah, comida. Ahí, ahí, ya. Ya. A ver. Ja, ja. Veintiocho por veintiuno. Quinientos ochenta y ocho. ¿Cuánto te falta para seis? Dos. Entonces la respuesta es. Quinientos ochenta y ocho. ¿Cuánto te falta para seis? Doce, doce. Ya. Doce. Sale así, entonces. Sale así, ve. Veintiocho enteros. Doce, veintiuno. Ya. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Hey. Aquí te está indicando la técnica, mira. Cinco por ocho, te está explicando que se multiplica. Y aquí te está explicando que se suma. ¿Ok? Te está indicando los dos. Entonces, es fácil. Aquí lo que vamos a hacer es indicar la multiplicación. O sea que quince por siete, doce por trece, así va a sindicar, y veintisiete por dieciséis, así va a sindicar. ¿Ok? Ya. Cuidado, bota la pepa. Ya. Entonces vamos a utilizar el aparatito para avanzar. Para avanzar. Ya. Tramposo, ¿no? Ya. Bien, bien. Ya. Ciento cinco. Ya. Muy bien, muy bien. Calculador muy claro. Claro. Ciento cincuenta y seis. Ya está. El otro. Hey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veintisiete por dieciséis. Cuatrocientos treinta. Cuarenta y dos. Ya. Ahora, tranquilo, baby, tranquilo, baby. Ahora, esta respuesta que se hace, se suma el número de arriba. Siendo la respuesta ciento siete. Este ciento cincuenta y seis. Excelente, equipo, excelente. Eh, le sumo, le sumo cinco. ¿Estamos bien? Ciento sesenta y uno. Ya. A este cuatrocientos treinta y dos, le sumo once. Cuatrocientos cuarenta y tres. Ya. ¿Y cómo escribe la fracción impropia? Escúchame. En ambos casos, vuelves a copiar el mismo denominador. Siete aquí, trece aquí, dieciséis aquí. ¿Y el número que te ha salido arriba? Ciento siete. Ciento sesenta y uno. Y cuatrocientos cuarenta y tres. Esa es la respuesta. No llore, la vida es bella. La. Bien. A ver aquí. Hey. Miren, amigos. ¿Qué número irá arriba? Facilito. A ver, mi amiga sacó ciento cincuenta y cinco. A ver. Eh, nada por qué, seventa y tres. Sí, está bien. Excelente. Aquí es, eh, cuarenta y cuatro más siete, cincuenta y uno. A ver, tres por ocho, veinticuatro. Llevo dos, ocho, ciento, cuatro, ciento, nueve. Cincuenta y dos. Acá. Cuatro por ocho, treinta y dos. Noventa y cinco. Ciento noventa y cinco. Ya. Ciento veintiuno. Sí. No, no es seis, es cinco, ¿no? Sin corriente, sin corriente. Ahí está. Aquí, amigo, tranquilo, bebé. Tú lloras nomás. Sí. Dos. Dos. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. No puede ser veinticinco, adiósito, porque veinticinco por sesenta no es ciento veinticinco. Es solamente dos, porque dos por sesenta, ciento veinte. Entonces, por eso sale más cinco, ciento veinticinco, ¿eh? Dos nomás, dos nomás, dos nomás. Dos nomás. Aquí, hay que convertirlo en abracción. Fácil. Para empezar, todos tienen el mismo denominador. Así de fácil, ¿ya? Entonces, si queremos avanzar, colocamos todos el mismo denominador. Ahí está, ¿ve? Todos el mismo denominador. Bota la pepa, bota la pepa, ya. Ahora, arriba, a ver, vamos a empezar. Cuatro por siete, veintiocho, noventa y ocho. A su, ya. A ver, a ver, yo te he dicho a cien, he dicho. A ver, aquí. Tres por seis, dieciocho. Dos por seis, doce, ciento treinta y ciento treinta y nueve. Ok. A ver, aquí. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevo cuatro, ocho, ciento veintiocho, ciento treinta y uno. Ciento tres, muy bien, campeón, muy bien, muy bien. Excelente. Ya. A ver, aquí. Cuatro por nueve, treinta y seis, trescientos sesenta, trescientos sesenta y cinco. A ver, al cine. Anda, no, majito, voy rápido. Baño, no, matú. Ya, a ver. Siete por ocho, cincuenta y seis. Ya, cincuenta y seis. Cuatro por siete, veintiocho, treinta y tres. Tres, más cinco, trescientos cuarenta y uno. Ok. ¿Cómo queda? Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Llevo cinco. Dos por nueve, dieciocho. Neve, veinte, veintitrés. Más siete, doscientos. Nancy, Nancy. Doscientos cuarenta y uno. Siete, diez, once, llevo uno. Claro, si es cuarenta y uno. Ya. Toda la vida. Aquí. Anda nomás, vuelve rápido. Ya. Cuarenta y nueve por doce. Mira. Hay que convertirla. Anda nomás, vuelve. No, 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 ya no, no. Mucha gente. Siete, siete, siete. Ya. A ver. Si tú divides. Escúchame. Dos vuelves a copiar aquí. ¿Ya? ¿Qué número multiplicado por dos se acerca a diecisiete? Por ocho. Por ocho. Claro. O dos por ocho, dieciséis. ¿Cuánto falta para diecisiete? Uno. Uno. Ya. Entonces, de aquí descubres que A vale. Claro. ¿Y qué te está pidiendo? ¿Cuánto será la suma? Onze. 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 Esa es la respuesta. Ya. Vamos aquí, amigo. Bendición. Copiamos el mismo trece. ¿Qué número multiplicado por trece, Patito Juan, llega a veinticuatro? No, falta bastante. Trece, ¿por qué número se acerca a ciento veinticuatro? Si tú pones por diez, te pasas a trece por diez, ciento treinta. ¿Ya? Ya encontró mi amigo. A ver, vamos a ver. Tres por ocho, veinticuatro. Llevo dos. Uno por ocho, ocho. Tien. Ciento cuatro. ¿Cuánto falta para veinticuatro? Veinte. Veinte. Tiene que ser nueve. Tiene que ser nueve. Toda la vida. Ya. Tres por nueve, veintisiete. Llevo dos. Nueve, diez, once. Ciento diecisiete. ¿Cuánto falta para ciento veinticuatro? Falta siete. Esa era la respuesta, amigo allá. Amigo allá. Ah, verdad. ¿Cuánto es la suma? Veintinueve. Nueve. Esa es la respuesta, ahora sí. ¿Ok? Tranquilo, bebé. Ahora vamos aquí, vamos aquí. Se vuelve a copiar el mismo diecinueve. ¿Qué número multiplicado por diecinueve? ¿Qué número multiplicado por diecinueve se acerca a seiscientos veintiocho? Ya, 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 ya. Vamos a avanzar. A ver. Observa, ya, amiguito. Observa las regiones pintadas y escribe el par de fracciones equivalentes que correspondan a cada caso. ¿Ok? A ver, escuchen. Un ratito, ratito. ¿Cuántos, en cuánto está fraccionado aquí? Ya, seis. ¿Cuánto está pintado? Ya. Ahí nomás déjalo. Ahora aquí. ¿En cuánto está fraccionado? Doce. 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 ¿Cuántos están pintados? Seis. Ya. Te pregunto. Ambos partes que están pintados, ¿son iguales? No. Sí, porque tienen el mismo tamaño. Mira, fíjate, fíjate, ya, déjate. Ahora ya lo sabes, pues ya ya lo sabes. Ya. Un ratito, no me hagan bromas. Mira. Si te das cuenta, tigre, tienen el mismo tamaño. A ver, lo voy a hacer de otro color para que no, por lo más gruesito. Mira. Ey, ey, no estoy jugando, hijito. Atiende, por favor. Si te das cuenta, tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿cómo puedo demostrar también que son fracciones equivalentes o fracciones iguales? Multiplicando, así, mira, ¿ve? Tres por doce. Claro. Y seis por seis. Por eso son fracciones equivalentes. Listo. Ahora vamos a comprobar con el otro. Ey, un favor, silencio, hijito lindo. A ver. A ver, ¿en cuántas partes está fraccionado? Dieciséis. Dieciséis. ¿Cuánto está pintado? Ocho. Ocho. Correcto. ¿En cuántas partes está fraccionado? Doce. ¿Cuánto está pintado? Seis. Ya. Vamos a comprobar si es cierto, ¿ok? Con la multiplicación. A ver. Seis por seis, treinta y seis, llevo tres, uno por seis, seis más tres, noventa y seis. A ver, vamos a ver acá. Dos por ocho, dieciséis. Llevo uno, yo también. Entonces, ahí está, ¿ve? La forma de... Qué bendición. De comprobar fracciones equivalentes es multiplicar cruzado. Bien, continuamos. Ya no me hagan broma aquí todos. Ahorita vas a entender. Escribe... Nada, entiende. No le hagas bromas. Escribe y completa estas fracciones para que resulten equivalentes a las dadas. Escúchame, por favor. Escúchame, escúchame. Mira. Para empezar. ¿Cómo vas a encontrar un número equivalente multiplicando cruzado? A ver. Cinco por veinte. Cinco por cero, cero. Dos por cinco, diez. Cien. Aquí hay un problema. ¿Qué valor multiplicado por siete te va a dar cien? No existe. No existe. ¿Ya? Parece que aquí se han... Ya. Se han palteado. ¿Veintitrés por cinco? ¿Veintitrés por cinco? Ya, a ver, a ver. Parece, parece que sí. Escúchame, escúchame, escúchame. A ver, ahorita los voy a sacar. Ya voy a llamar a mis dobles. ¿A quién nos va a sacar esos muchachos? Ya empezaron ya, ya empezaron. Me dice veintitrés, ¿no? Ya. Si fuera veintitrés, vamos a comprobar, pero. Si fuera veintitrés, tres por cinco, quince. Llevo uno, dos por cinco, diez, ciento quince. ¿Está bien? Sí. ¿Qué número multiplicado por siete te va a dar ciento quince? Habla. A ver. Cinco por siete, treinta y cinco. A ver, quince. Cinco por siete, treinta y cinco. Llevo tres. Uno por siete, ocho, ocho, nueve, diez. No sale, ¿no? Veintisiete. 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 Yo lo voy a matar. Ya. A ver, amiguito, este está mal planteado, ¿ya? Está mal planteado. Vamos a... No le hacemos nada. Déjalo en blanco. Vamos a sufrir mentiras. Está mal planteado. Está mal planteado. Está mal planteado. Ya. Para terminar esta parte del boletín. Escuchen. Completa el signo igual si cada par de fracciones equivalentes con el signo no es igual, si no lo son. A ver, la forma de comprobar es multiplicando cruzado. Cuatro por siete, doscientos ochenta. ¿Estamos bien? Aquí, amigo Siu. A ver, cinco por seis, treinta. Esta llevo tres, cinco por cinco, veinte y veintiocho. Sí, aquí sí son iguales. Igualito. A ver, igualito, ¿verdad? Ya. Ya. A ver, amigos, ustedes. También son iguales. Ya. Listo, queridos muchachos. Anda nomás, vuelve rápido. Apenas.